Estamos aquí con el historiador Carlos Ferreira, bueno, venís a debatir o no sé, a descubrir cómo se puede decir esto de la fecha, a presentar la fecha, una posible fecha, no es cierto, en el nacimiento de San Antonio de Litín. Buenas tardes. Buenas tardes, sí, así es, vengo a presentar una posible fecha, cotejada con todos los documentos investigados en ocho archivos de Buenos Aires y de Córdoba, y bueno, es una fecha realmente sólida, muy sólida desde el punto de vista historiográfico, porque cumple con todo el protocolo que los historiadores tenemos para la búsqueda de una fecha de fundación de un pueblo, y a la vez de que es muy sólida desde el punto de vista historiográfico, también descarta otras fechas y otros años, que es también otro trabajo extra que hay que hacer, porque no solo hay que buscar una fecha válida y científicamente correcta desde el punto de vista de la ciencia y de la historia, sino que también hay que descartar otras posibles fechas, así que, bueno, todo eso es lo que vamos a presentar esta noche, que después la comunidad de San Antonio Littin, a través de su representante que es el Consejo Deliberante, la pondrá o no a discusión para ponerla como fecha de cumpleaños del pueblo. Los datos se sacaron de aquí, de Córdoba, de Buenos Aires, porque dijiste Buenos Aires, ¿no es cierto? Todas las inscripciones, todo el espicopado, todo se vio todo. Claro, investigué en tres archivos de Buenos Aires y en cinco archivos de Córdoba, junto con mi colega Fernanda Basalo y otro colega, Jorge Miglione, le tuve que invitar a colegas, porque la historia de San Antonio Littin es muy amplia y muy grande, entonces no lo podía hacer solo, a tal punto que el informe de investigación, en vez de tener las 14, 15 páginas que normalmente tiene, tiene 94. Así que lo cual demuestra claramente la profundidad histórica de este pueblo. Y bueno, en los archivos investigué, por ejemplo, en Córdoba, en el archivo Catastro, en el archivo de gobierno, en el archivo histórico de la provincia, en el archivo del arzobispado, en el archivo de protocolos notariales del colegio de escribanos, que es a donde estaba el documento que presento como fecha de fundación. Así que bueno, fue mucho trabajo. Mucho trabajo, pero se llegó a buen término, porque antiguamente, o antes, hubo otros historiadores que buscaron la fecha y les costaba mucho conseguirla. Claro, porque, por ejemplo, el amigo Mario Pena, ya fallecido, él era un historiador aficionado, entonces por ahí no tenía el acceso a ciertos documentos históricos, a ciertas formas de manejo del archivo que la tenemos los historiadores profesionales. Entonces, los que hemos sido formados en la universidad con el método científico. Entonces, por allí, eso se le escapó a Mario, que tiene un hermoso libro, que por supuesto, es el libro del que partimos, como lo que nosotros le llamamos los historiadores, como puntas de investigación. A partir de esas puntas de investigación, nosotros fuimos descartando, confirmando, buscando, hasta lograr encontrar ese documento importantísimo, que bueno, está en un archivo muy poco convencional y muy poco usado, que es el archivo de protocolos notariales del colegio de escribanos, que queda en la calle Julio Roque, en Córdoba. Así que bueno, ahí lo vamos a presentar más tarde. ¿Has descubierto alguna otra cosa de San Antonio y Tim? Sí, muchas cosas, muchas cosas, muchos intríngules políticos, muchas peleas cuando iba a pasar o no iba a pasar el ferrocarril. La verdad que un montón de cosas que serán para otro libro, para otra investigación, o para el futuro museo de San Antonio, que es el proyecto que sigue después de esto. Pero sí, he encontrado muchas cosas, muchísimas. Bueno, muchísimas gracias y esperamos a ver cuál es la fecha. Por supuesto, ahora la vamos a ver. Disfrutá la televisión, disfrutá Televisora Cooperativa Regional. Nos estamos viendo.